Hasta el domingo 26 de octubre, las puertas están abiertas de 9 a 5 de la tarde. Hola, mi nombre es José Carlos y colaboro en Reforestamos y ahora me toca participar, bueno estar, perdón, asistir a la Semana Nacional de Educación Financiera. Entonces, el interés como de conocer qué es lo que se habla acerca de la educación financiera porque es muy importante para que todas las personas y en las comunidades y ejidos pues también se puedan aprender como temas que les ayuden a sus empresas. Y pues es muy temprano, sábado por la mañana, pero es a darle y a ver qué hay, qué encontramos. ¿Cuáles materiales que se utilizan para la fabricación de bienes son? ¿Cuáles son los que más me fallan en la vida? Entonces voy a ver, mira, ella va a ser mi instructora y me va a enseñar, vamos a ver qué tal me sale, ¿vale? No, Spiderman, debes aprender a hacer un presupuesto. Bueno, Spiderman tenía una máscara y no le podía poner la cara, pero cuando escuchó la palabra presupuesto, le hizo una cara sin un modelo. ¿Eh? Lo que es. Afortunadamente, la ayuda del Señor de una manera muy clave lo que un presupuesto es. ¿Me ayudan todos ustedes? ¿Ya? ¿El dinero se da? ¿Vale? ¿Un presupuesto cuando hacemos una lista de nuestro? ¿Sí? ¿En nuestro? ¿En nuestro? ¿En nuestro? ¿En nuestro? ¿En el? ¡La lista de... ¿¡La lista de...? ¡Sí! No se va a resaltar, no se va a levantar. ¡Wow! ¡Eso es mucho dinero! ¿Y qué vas a comprar? Fíjate, viena tele que salió un nuevo tránsito de la estructura, nuestro nuevo bote con proyectiles, y también la nueva patineta que pintó la chorra, y la pintó la rada del tono nuevo adolescente, y también... Órale, pues muy interesante la experiencia. La verdad, yo quedé sorprendido. Hay un montón de gente, hay un montón de cosas que ver, que aprender. Está como muy interesante conocer muchos detalles que no sabes de lo que tienes que saber. Y pues está muy chido conocer como ingresos, cálculos, el tema de las Afores, el tema de tu tarjeta de crédito, el tema de cómo ahorrar, y muchas cosas como muy interesantes. Hay muchas dinámicas, hay muchas cosas buenas. Entonces, igual este año ya no te da tiempo de venir, pero el próximo año hay muchas cosas que puedes hacer aquí. Aparte el ambiente es súper divertido, y hay muchas cosas que te hacen así como entretenerte toda la mañana, así como yo. Pero bueno, ya es tiempo de ir a la oficina a trabajar un rato. Bye. Y pues ya, listo, asistí a la Semana de Educación Financiera, como les decía, y estuvo muy interesante. Me regalaron una pulsera que dice ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Y me hace muy interesante la frase. Pero lo que les quiero compartir es como, vean, todo el esfuerzo que están haciendo como para que las personas entendamos, pues, qué es un crédito, cómo pedirlo, o sea, te dan como información para que tú vayas pensando qué es lo que quieres lograr, tu negocio. Digo, hay un gran reto en todo este tema de educación financiera. Les voy a mostrar un video de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo en temas de educación financiera con las personas de las comunidades, de las comunidades forestales. Pero, o sea, y pues, muchas maneras, y sobre todo a los niños dirigidos para que empiecen a ver las cosas de una manera diferente. Y ojalá, pues, todos nos podamos meter a la información de educación financiera, porque creo que ese es uno de los factores como importantes que como forestales, como personas, debemos de tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto, de planear, realmente saber qué es lo que necesitamos. Eso hace la gran diferencia. Y solo sabemos lo que necesitamos y sabemos a dónde queremos llegar y de eso que queremos llegar, que tenemos y que no nos hace falta. Pero bueno, eso es todo un tema que también se podrá abordar más adelante con muchos casos de muchas historias que están pasando en el trabajo que hacemos como Reforestamos México. Y pues, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima vez.